2 minutos faltan para las 8 de la mañana. Muy buenos días. Gracias por estar en nuestra sintonía. Los invito a revisar los principales titulares. La mesa de la democracia cristiana busca evitar que Carolina Goyche baje su candidatura presidencial para impedir una profundización de la crisis interna. El vicepresidente de la falange, Matías Walker, apuesta a que la senadora no decline su candidatura, pero sí decide que si eso ocurriese, el partido debiera levantar una carta para las elecciones de noviembre. Si le vamos, presentará un requerimiento ante el Tribunal Constitucional que apela a que el proyecto de aborto escapa de las atribuciones del Congreso. Además, durante esta jornada se espera que comience a sesionar la Comisión Mixta, que analizará los incisos que no fueron aprobados en el proyecto de despenalización del aborto en tres causales. El Partido Comunista calificó de injerencia los dichos del gobierno por la Asamblea Constituyente en Venezuela. No podemos ser cómplices de una campaña como la que se hizo contra Chile y su democracia a inicios de la década de los 70, expresó el partido de la nueva mayoría. Hoy se llevará a cabo la audiencia de formalización de 17 nuevos imputados por el fraude en carabineros, que hasta la fecha suma más de 25.000 millones de pesos. Eugenio Campos, el fiscal a cargo, solicitará la ampliación del plazo de investigación. La Tesorería General de la República depositará el pago de casi 50.000 personas que se desempeñaron como vocales de mesa durante las primarias del 2 de julio. En total, el organismo transferirá un monto cercano a los 890 millones de pesos. Y un posible caso de lepra en la región de Los Ríos se suma a otras 13 detecciones este año. Los pacientes son los primeros que hay en el país desde el año 2013. La enfermedad es de bajo contagio y dejó de ser mortal. En el ámbito internacional les contamos que el gobierno venezolano volvió a detener a Leopoldo López y Antonio Ledesma. Los líderes opositores fueron sacados de sus residencias por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia durante la madrugada del martes. Por el momento se desconoce su paradero. Estados Unidos impuso sanciones financieras personales al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por la Asamblea Constituyente. El gobierno de Donald Trump impuso la medida contra el jefe de Estado chavista por la ruptura del orden constitucional en el país. Y Donald Trump despidió a Anthony Scaramucci como director de comunicaciones diez días después de ser nombrado. Así, Scaramucci se convierte en el séptimo alto cargo que sale del equipo de Trump desde que éste juró el cargo hace seis meses. Y en el deporte les contamos que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional tiene agendada para esta tarde una reunión extraordinaria de presidentes. Se espera que en esta instancia se discuta la situación del Club Barnechea y su recurso ante el Tribunal de la Libre Competencia. Pasamos a revisar el pronóstico del tiempo. En Santiago en estos momentos hay siete grados de temperatura. La máxima será de 14 grados acompañado de nubosidad parcial. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, en estos momentos tienen 10 grados de temperatura que podrían alcanzar los 12 como máxima. Se pueden registrar algo de precipitaciones durante la mañana y se espera nubosidad parcial durante toda la jornada. En Concepción, 2 grados de temperatura y los termómetros podrían llegar a marcar los 12 grados de temperatura y totalmente despejado. Y en Puerto Montt, 2 grados en estos momentos, algo de neblina, también nubosidad. Y la máxima será de 10 grados de temperatura. Ocho de la mañana con dos minutos. Vamos terminando la revisión de las noticias. No se vaya a Radio Duna, porque ahora comienza Hablemos en Off. Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Conistipisit y Matías del Río. Auspicio de AFP Habitat, eCert Chile, Cámara Chilena de la Construcción, Volvo, Consorcio, Inmobiliaria Socovesa, Larraín Vial, Movistar, Clínica Alemana, Banco BBVA y Hertz. Tuna, sonidos de tu mundo. Te quedaste sin té por el programa. Se me dio vuelta completa en el auto. Oye, pero te vamos a conseguir un té, ya está en marcha el té. Oye, pasa tu cosita para que te, tu Mac para que te hagan el té. Oye, quería tomarme la libertad de hacer dos reflexiones. Una media en serio, otra media en broma y otra muy en serio. La media en serio y media en broma es que voy a reactivar mi solicitud de inscripción en el fan club de Guillermo Tellier. Y en caso que no lo hubiera, voy a empezar a generar, voy a convertirme en socio fundador del fan club de Guillermo Tellier. En caso que no lo hubiera, en caso que lo hubiera, voy a reactivar mi solicitud de inscripción. Tellier es un maestro de la política. Ayer, dice, sería muy duro para nosotros tener a Rincón en nuestra lista parlamentaria. Pero, ustedes se dan cuenta. O sea, finalmente, Rincón ya no es un problema solo dentro de la ADC, sino que fuera de la ADC. Si tú te farreaste un candidato presidencial, si te farreaste todo y usaste como elemento de presión, como ariete, como dicen, si usaste como ariete un tema, ese mismo tema, después a donde tú te quieres ir, a donde tú quieres volver, te dicen, no, no. Pero si viene con su ariete, no, muchas gracias, se me haría muy difícil. Ahora, alguien podrá decir que, notable, que Guillermo Tellier le complique llevar en la lista a alguien que está acusado de un tema de violencia intrafamiliar, etcétera. Una cosa que ocurrió hace 15 años, que aparentemente no hay reiteraciones, etcétera, etcétera. Y él mismo declaró públicamente que la muerte de un senador electo en democracia había sido daño colateral. Entonces, yo no sé dónde están las inhabilidades. Pero, en fin, insisto, Guillermo Tellier es alguien que sabe mucho de política, le podría hacer clase a varios, porque, usando esta técnica del yudo, es decir, ganarte con la fuerza del adversario. Eso, si quieren, lo comentamos después, porque dije que me iba a tomar dos reflexiones y la otra muy en serio. Y esta es muy en serio y la quiero hacer desde lo más profundo. Qué impresionante e irónico es que el tema de la inmigración vaya a terminar en una discusión sobre la lepra. A mí me impresiona, me parece tremendamente simbólico. Alguna vez más de algunos de nosotros me han dicho que no podemos permitir que a los inmigrantes se los trate como leprosos. Y resulta que la lepra, finalmente, que era, siempre se dijo que entre las enfermedades que probablemente trajeran los inmigrantes que venían de los lugares más pobres del continente, podía estar la lepra. Una enfermedad que, siendo grave, tiene tratamiento, tiene bajos niveles de transmisibilidad, etcétera, y que es perfectamente tratable. Pero me parece, pucha, que es simbólico que el leproso, la figura del leproso, usado en la Biblia, usado siempre como una forma de mostrar marginación y estigmatización, sea finalmente el tema que nos traiga una discusión bien brutal sobre inmigración. Porque detrás de cada uno de los que opina sobre la lepra, o de muchos de los que opinan sobre la lepra, hay un juicio favorable a la inmigración, o un juicio contrario a la inmigración. Me parece simbólico. Pero yo creo que, esto se va a dar, sin duda, pero más que favorable o desfavorable, es un hecho de la causa. Es como cuando en estas discusiones del libro hablan del mercado. Si no es ni bueno ni malo, el mercado es. Y aquí la inmigración trae cosas que no teníamos. Buenas y no tan buenas. Y ahí en el paquete vienen cosas, porque la inmigración tiene una característica, es que es un trasvasaje cultural del grupo desde donde viene al que recibe. Y en ese trasvasaje cultural le trae a veces otra raza, a veces otro idioma, otras costumbres, otra cocina, otras formas de trabajar, artista, traen sus propias enfermedades. Lo que pasa es que, si no lo queríamos ver o no lo dijimos, pero la verdad que en el último tiempo no solo hemos hablado de este mini foco de lepra, sino que tuberculosis, hepatitis, perdón, VIH, esto son estadísticas, no son opiniones, son estadísticas del Ministerio de Salud. En determinados grupos de población hay personas que tienen, o hay presencia en esos grupos de población que han llegado con más, estadísticamente con más importancia y relevancia a Chile, tienen determinadas enfermedades que en nuestro caso ya estaban erradicadas. Es parte de los costos esto, de los costos que se tienen ahora. Hay dos alternativas de reacción, la reacción de cerrar todo, volverse loco y decir, miren lo que está produciendo la inmigración. Una, quien quiera la tome, no es mi caso. Y otra es adaptar los sistemas, en este caso de salud, o de control sanitario, o de ayuda, para estos casos, como dices tú, lepra. Son tres casos puntuales, no se producen todos en este momento, no son todos en el mismo lugar, son de muy larguísima transmisión o difícil contagio. Por lo tanto, hay que, claro, disponer un foco de atención. Es que yo lo miraba desde la ironía, desde la ironía implícita en que finalmente sea, porque yo te lo firmo, doble contra sencillo, que esto está generando, ya lo hemos visto, y va a seguir generando un punto de discusión respecto a cómo tratamos la inmigración. Porque ya nos están trayendo enfermedades. Tal como dices tú, esto no es novedoso. Si el problema es que la lepra tiene una carga simbólica brutal. Y me parece muy impresionante. Y me encantaría recordar la cantidad de enfermedades que trajeron los españoles cuando llegaron a América. Claro. Eso lo dice la conigua que tenía ancestros que venían de otro lado. No, no, perdón, perdón. Y ustedes también. Aquí, o sea, no, solo recordarlo. La inmigración es. Pero si es que es consustancial a la inmigración. A mí lo que me preocupa, o sea, estoy de acuerdo con la cosa media paradójica que tiene Nico, ¿verdad? Y que eso que muchas veces es una caricatura termine transformándose en una realidad. Pero yo creo que aquí hay que de verdad colocar en una cuota de seriedad y de contención a una avalancha que se puede abrir si alguien se mete irresponsablemente en el tema. O sea, tres casos de lepra no son nada. La lepra es efectivamente una cuestión absolutamente... Es mucho más grave la información que entregó el Minsal de que vamos a tener 5.000 casos de VIH este año. Y eso no tiene que ver con la inmigración porque ese porcentaje es mínimo. Es un problema de que culturalmente en este país hemos hecho las cosas mal respecto al VIH. Ese sí es un problema de salud pública, el del VIH. El avance del VIH y el descontrol con el cual lo estamos enfrentando desde la vida privada y desde la vida pública. Trece casos. Si son 500 al año, son trece casos de contagio al día. Pero si eso es, Nico. Y muertes al día también están registradas. Y los niveles de contagio son esos que tú dices. No, de verdad la situación... Esto sí que es un problema de verdad. Y es un problema del que no nos hacemos cargo porque caemos en la pechoñería de si vamos a hablar de condón o no vamos a hablar de condón. Por ejemplo. O porque no vamos a hacer una campaña que incluya o no incluya y nos metemos en otros líos. Y finalmente no enfrentamos de manera adecuada una política pública que sí de verdad hace falta. Ojalá nadie enganche, nadie de los tomadores de decisiones, de los líderes de opinión, de los que tienen que llevar la batuta y conducir un poquitito este tipo de discusiones que a veces se desmadran en el fondo. Nadie agarre papa, como pasó un poquitito cuando algunos candidatos tuvieron deslizas respecto al tema de la inmigración y la delincuencia. ¿Te acuerdas que asociaban, hubo una etapa en que se... Y Osandón, también, en su momento. Hicieron una asociación... Y Guillér siendo senador con Antofagasta. Y Guillér que tiene un tema con Antofagasta también. En su momento se dio esa asociación brutal entre inmigrantes igual delincuencia. Ahora, no podemos caer en el juego de inmigrantes igual enfermedades, inmigrantes igual bicho contagioso, inmigrante, porque ese no es el tema. Y solo da cuenta de lo que hablaba Rodrigo Sandoval el otro día. La falta que nos hace entender, ¿verdad?, que estamos hablando de un tema... Que la inmigración es un tema institucional. Y que hay que abordarlo de manera institucional. Y es un efecto, ojo, defensores de la globalización, la inmigración es un producto de la globalización también. Y trae muchas cosas buenas. Entonces, aparejarlo solo a cosas malas me parece sospechoso y me parece que es interesado. Obvio que va a tener cosas... Que va a tener... Insisto, este es el paquete. Sí, totalmente. Es como cuando esa gente que va a los remates en el aeropuerto y compra esas maletas... Bueno, compra la maleta. A ojo cerrado. A ojo cerrado. En la maleta vienen cosas estupendas, pueden venir algo nuevo y pueden venir calcetines sucios, digamos, en la maleta. Y todos nosotros tenemos esa particularidad. Si nosotros vamos a trabarte también vamos a mollar bichos, vamos a andar tosiendo en otra parte y nosotros vamos a hacer que nos creemos tan limpios y puros, digamos, y están... Hay algunos que se creen tan arios y andan tirando igual bichos por todas partes. Esto es con natural. Pero hay que ver... Hay que tener cuidado con estos focos, con esto que despierte como una rabia media nacionalista o media xenófoba o media... De apartar a algunos. Y no miremos Twitter como la fuente de las reacciones. Por favor. Por favor. O sea, eso se lo pedimos al mundo político y a los medios también. El ejercicio responsable no es mirar lo que está diciendo Twitter respecto a estos temas. Porque en eso Twitter, insisto, es el baño del colegio. 100%. Yo quisiera volver sobre el PC. Somos tan obedientes nosotros. Separamos temas, separamos temas. Separamos temas. ¿Para eso es cortina vos? ¿Para eso se hizo esa cortina? ¿Para eso se hizo la cortina? ¿Para eso se hizo la cortina? No, sobre tu cosa de ser fan de Guillermo Tellier yo se la recordaba a Juan Manuel un poco más temprano a propósito del comunicado sobre Venezuela. Porque un capítulo es el capítulo Ricón al que tú hacías mención y el otro capítulo es el capítulo Venezuela con ese comunicado insólito que sacó ayer el Partido Comunista. Insólito por muchas cosas. Insólito porque parece que se lo mandaron por fax desde Cuba, digamos, ¿verdad? Ni siquiera por fax. No, no, por fax tiene que haber sido. No, por fax. Teletipo. Ah, tenés razón. No, por el tono sesentero que tiene que es realmente del terror. O sea, yo los invito a leer el comunicado del Partido Comunista porque acusa de injerencismo a la Cancillería chilena por el comunicado que nosotros mismos habíamos dicho que era medio tibión. El resto del mundo hay que decir reconoción del comunicado de Chile un rechazo manifiesto al tema de la Asamblea. O sea, Chile aparece en la prensa internacional en las listas de los países que rechazó el resultado abiertamente y que desconocen el resultado. Nosotros lo habíamos considerado Pero déjame aportarte leyendo el último párrafo. El tono injerencista del comunicado se refiere al comunicado de la Cancillería que se suma al coro de gobiernos orquestados por el imperialismo norteamericano solo da alas a la oposición de ultraderecha para atentar contra la vida de las personas provocar la confrontación violenta y crear condiciones para derrocar al gobierno legítimamente constituido. Está hablando de su gobierno. Si yo lo pongo al lado de la revolución democrática tengo que decirles que tienen varias cosas tienen más semejanzas que diferencias. El de la Confeche. Y el de la Confeche también. El de la Confeche es calcado. Lo que también sí, pero de lo que da cuenta Nico es que esta juventud que se supone que viene a renovar la política está cayendo exactamente en los mismos usos que los viejos de la política que ellos denostan. Porque si uno cruza los comunicados y encuentra todas las intersecciones y todos los puntos en común que hay llega a esa conclusión. Pero estamos hablando de un partido que pertenece a la nueva mayoría. Estamos hablando de un partido de gobierno. Estamos hablando de un partido que hace gárgaras con un montón de cosas hoy día en sus reclamos en sus peticiones en sus demandas de mayor democracia de mayor igualdad de mayor participación visto ahí en esa letra de molde en definitiva es absolutamente contrario a lo que está pidiendo y a las declaraciones de principio de los partidos aliados de la nueva... No, de verdad. O sea, transforma esto en una ensalada que se vuelve incomprensible. Yo, para terminar. Lo único que yo quiero saber es qué va a decir el gobierno respecto del comunicado del Partido Comunista. Nada. Y qué opina Alejandro Guillé de la situación de Venezuela y la reacción que ha tenido de Chile. Nada. Bueno, Beatriz Sánchez le preguntaron a ayer y no dijo nada. No, dijo una brutalidad Beatriz Sánchez, Nico. Dijo que en Venezuela había democracia porque había oposición. Porque había oposición. Entonces, yo digo que a partir de la Constitución del 80 en Chile había democracia. No, no voy a decir nada porque no es muy... Y había democracia antes pero si había oposición antes. Y antes también. Había oposición antes. Es muy absurdo. Sí, pero es que esos absurdos son graves, Matías, esos absurdos. Sí, son complejos. Porque van instalando, van colocando palitos, van instalando realidades, van volviendo ambiguas cosas que no pueden ser ambiguas. O sea, le van echando agua a una sopa a la que no hay que echarle agua. Pero abusa de una cosa semántica. Porque dice, el Partido Comunista de Chile rechaza categóricamente las aseveraciones emitidas por nuestra Cancillería a nombre del gobierno. O sea, intenta hacer una separación. Dice la Cancillería a nombre del gobierno, no representando al gobierno. O sea, para evitar... Alguien secuestró a la Cancillería. Alguien secuestró a la Cancillería. Para evitar, por supuesto, el tener que decir, mire, sabe que este gobierno está en el coro de los imperialistas y, por lo tanto, yo que tengo ministros, tengo subsecretarios, me tengo que ir. O sea, a ver, ¿es moralmente compatible con la aseveración que se hace el permanecer en el gobierno? Es que no es moralmente compatible. Es de una gravedad, pero suprema. No es moralmente compatible. Usted está en una corporación internacional. Del imperialismo yanqui. Del imperialismo yanqui. Pero recurre a este truquito de decir que es la Cancillería a nombre del gobierno, no en representantes del gobierno. Ayer eso sí la vocera Narváez... O sea, el Aldo Muñaz le hizo trampa a la presidenta de Chile. Ayer la vocera a Narváez salió en la tarde y fue cosas bastante... Yo te diría que dejan bastante claro. Ahora, yo creo que la importancia es que lo dijera la presidenta directamente, pero en fin. No, yo creo que la presidenta no es necesario que se meta, Nico. Yo creo que está bien con que la señal la mande la vocera o el ministro del interior o alguien. No, si te dé tiempo para todo. Cosas como, por ejemplo, el error manifiesto que hay aquí de la izquierda de desaprovechar una oportunidad de limpiarse de su... de sacar... De demarcarse. Sacarse los cadáveres que tiene en el ropero. Y esto le pasa a todos los sectores que tienen. Porque aquí no hay sectores políticos que tengan una hoja de vida desde el punto de vista de su seguimiento ideológico, adscripción a grupos en todo el mundo, que tenga posibilidad de decir, a mí que me revisen. Todos de alguna manera tienen eso, esas yayitas. El Partido Comunista aquí lo tiene. Cuando pasa el Partido Comunista, si es lo más grave de todo, fue víctima de este mismo tipo de cosas. Si de las cosas graves que pasaban en este país es que, en aquellos momentos, es que no había separación de poderes efectivos. Donde teníamos jueces que no tenían las agallas, donde no tenían la valentía de, por ejemplo, acoger los recursos que protegían la vida de las personas que estaban siendo atropelladas en sus derechos humanos. Esto pasaba en este territorio, aquí en Chile, aunque parezca increíble, hace poco tiempo, menos de lo que pensamos. Y las víctimas, una de las víctimas fundamentales eran los grupos de izquierda, como estos. Eran las víctimas. Fueron las víctimas. Era una dictadura derecha, por medio. Pero entonces, no entender que en Venezuela le puede estar pasando lo mismo. No existe la dictadura de izquierda. Claro, le puede estar pasando lo mismo, es realmente decir, pero no era que a usted no le gustaba la violación a los derechos humanos, los atropellos a la democracia, el que no existieran tribunales libres, independientes, y que le dieran garantía a los ciudadanos. Bueno, exactamente eso es lo que está pasando en Venezuela hoy día, y no a partir de lo del domingo. El Tribunal Supremo de Justicia está cooptado por, antes de que llegara Maduro, por los chavistas, lo limpiaron de oposición. Allí no hay oposición, ahí no hay posibilidad de llenar cupos a través de procedimientos democráticos tradicionales en el mundo occidental, sino que sencillamente provienen del grupo del chavismo. A mí me gustaría preguntarle a alguien del Partido Comunista si no le trae malos recuerdos lo que le pasó anoche a Leopoldo López y a Antonio de la Edad. Que lo fueron a buscar a medianoche. Que lo fueron a sacar en la madrugada de su casa a agentes de inteligencia, del servicio de inteligencia bolivariano, y se los llevaron nadie sabe para dónde. Los dos estaban cumpliendo el resto de misiles en su casa. ¿Y qué es lo que dicen seguramente? Que son marionetas del imperialismo, que son golpistas, ¿no es cierto? Y que son desestabilizadores del régimen, ¿no es cierto? Maduro les dice terroristas. Bueno, ¿y qué es lo que decían aquí? Que eran tipos que se perdía su paradero, aparecían fusilados en alguna parte, y eran tipos, decían que eran terroristas, otros que no aparecieron. Otros que no aparecieron. Aquí también les decían que eran terroristas, les decían que eran gente que desestabilizaba. Agentes del marxismo internacional. Agentes, exactamente. Entonces, al final es como... Auquenio metamorfoseado. Oye, como al final dan ganas de decirles como, oye, crezcan, crezcan unos y otros, crezcan porque usan la misma plantilla, ridículos, parecen como memes de la política. Usan como frases hechas, que la gente normal y corriente no cree, ni que los que mataron aquí fueran agentes del marxismo internacional, ni que Leopoldo López sea un fascista, imperialista, golpista. Sencillamente son gente que está luchando porque vuelve a la democracia. En la oposición venezolana hay militantes de izquierda que no son maduristas. La oposición venezolana es una gran bolsa de gato y ese es parte de su problema, de hecho. Tiene una cierta incapacidad de ponerse de acuerdo. Poca posibilidad de generar gobierno. Exacto. Porque hay gente muy distinta en ella. Porque es una gran bolsa de gato. Y en esa bolsa de gato, claro, conviven ex chavistas. Convive gente de partidos más bien tradicionales de la izquierda democrática venezolana que en un principio pudo haber estado más cerca, ¿verdad?, de Chávez pero que ya dejó de estarlo. Hay una convivencia muy rara. Por lo tanto, no es que todos estos sean unos neofascistas que funcionan al alero del imperialismo yanqui. Bajo ninguna circunstancia. A partir del domingo se produce un hito más en esa dictadura que yo creo que lleva muchos años de dictadura más que ganar elecciones en su procedimiento diario y cotidiano. No ha sido democrático hace muchos años el régimen boliviano. Bolivariano. Bolivariano. El domingo suman un nuevo hito. El que tienen ya un sistema totalitario. O sea, no solo el poder ejecutivo, el poder judicial lo tenían hace bastante rato y ahora el poder legislativo porque pasan por encima de la elección de la Asamblea Nacional que se formó desde el 6 o 7 de enero de 2016 cuando ganó la oposición. Cuando Beatriz Sánchez hablaba de totalitarismo habría que explicarle que esto se parece mucho más al totalitarismo. Esto es un sistema abyecto, corrupto, además que es absolutamente penetrado por el narcotráfico pero sobre todo que se bolsa todos los sistemas institucionales de ese país. Así que una pena, no sé cuál es la salida, la tensión parece que puede crecer cada día más y hoy dan nueve ficha nuevamente maduro apresando a líderes de la oposición. Hay que ver qué pasa el jueves que es el día de la instalación de la Asamblea Constituyente que lo que pretende hacer es instalarse en la misma sede de la Asamblea Legislativa y convivir. Exacto, los legisladores han dicho que no van a aceptar esa convivencia y esa convivencia puede terminar imponiéndose por la fuerza y eso va a ser bien complicado. Estados Unidos sancionó perdona, solo una mención porque Moisés Naim nos decía ayer en una conversación que vale mucho la pena escuchar si no la oyeron advirtiendo en el fondo que se corría el riesgo de que estábamos enfrentados a que Venezuela va a terminar siendo una nueva Cuba. ¿Por qué? Porque buena parte de las acciones que el resto del mundo puede tomar probablemente van a caer en el bloqueo económico y el llamado a que ojalá no sea necesariamente así al menos en un comienzo para que no sea el pueblo venezolano que hoy día ya está con el agua al cuello el que se vea más afectado por esas medidas de carácter económico y Estados Unidos ayer dio una muestra que aparece entender esa lógica porque lo que hizo ya tiene sancionado o tiene bloqueado en lista negra a 13 funcionarios ayer anunció la inclusión de Maduro en la lista negra lo que es decirle a Maduro directamente en su cara que es un dictador eso es lo que le dice y el comunicado lo dice también y amenaza con también tomar acciones concretas y directas en contra de los 545 asambleístas que se van a instalar el jueves y están en el cajón todavía las medidas de bloqueo económico y las de bloqueo económico no solamente son dejar de comprarle petróleo a Venezuela sino que también es tomar acciones desde Wall Street en contra de bonos de PDVSA y un montón de otras cosas más que están ahí a la huayte ¿Algunas pequeñas cifras para que se vea el colapso de Venezuela? ¿Tenemos un minutito? Sí, tenemos Fíjate que alguna cifra el PIB 2017 en Venezuela se encuentra en 35% debajo de los niveles de 2013 digo 2013 porque son los últimos 4 años 40% por abajo esto estoy estoy leyendo un artículo de Ricardo Hausman que es venezolano es economista que vive en Estados Unidos hace mucho tiempo dice que esto textual dice esta contracción la de Venezuela es significativamente más aguda que la gran depresión de los Estados Unidos también en los 4 años del 29 al 33 cuando se calcula que el PIB per cápita cayó un 28% el PIB per cápita de Venezuela en los últimos 4 años escuchen bien ha caído un 40% la gran depresión norteamericana cayó el 23% perdón el 28 dice es levemente más alta porque con esto se compara con la Rusia del 90 al 94 cuando cuando cae el muro se demoronó todo te acuerdas es levemente peor que el Cuba del 89 al 93 que el periodo especial ¿no? 89 es el periodo donde la Unión Soviética deja a la deriva a Cuba cuando empieza el periodo especial efectivamente el PIB per cápita de Venezuela ha caído más en los últimos 4 años que esos 4 años que Albania 89 al 93 dice lo único que le ganan son efectivamente cuando quedan sueltos algunos antiguos estados soviéticos como Georgia Tajikistán Azerbaiyán Armenia y Ucrania Liberia Libia Ruanda Irán con eso se compara los niveles de rendimiento económico que ha tenido Venezuela en los últimos 4 años y si eso lo llevamos a la vida diaria lo llevamos por ejemplo a la alimentación a lo que pueden estar comiendo los venezolanos porque esto no tiene que ver con cosas políticas solamente han bajado en promedio 8 kilos exactamente tal cual dice el observatorio el observatorio venezolano de la salud informa que en 2016 la mortalidad además de los pacientes internados se multiplicó por 10 y la muerte de los recién nacidos en hospitales se multiplicó por 100 y lo que dices tú Connie la pobreza aumentó del 48% en 2014 a 82% en el 16 este mismo estudio descubrió que el 74% de los venezolanos escucha bien 74% de los venezolanos había bajado en promedio 8,6 kilos de peso de manera involuntaria la capacidad de comprar medido por calorías per cápita que ha caído el gobierno venezolano dice medido en términos de calorías más baratas disponibles o sea medido en las calorías más baratas que puede comprar el pueblo venezolano el sueldo mínimo cayó perdón sí el número de calorías cayó de 52.000 calorías diarias medido no en pesos ni en dólares sino en posibilidad de comprar calorías de 52.000 calorías diarias a 7.000 calorías diarias en el mismo periodo disminuyendo un 86,7% insuficiente para alimentar una familia de 5 personas ese es el problema por eso dice por eso no entiende por qué la gente está en las calles desesperada como está y por eso es que Colombia adopta las medidas que ha venido adoptando en el último tiempo porque está súper temerosa de una crisis humanitaria y de desplazados hacia territorio colombiano este artículo que es más completo lo vamos a compartir en nuestro sitio web o en nuestro Facebook para que lo puedan leer porque vale muchísimo la pena leerlo completo y si alguien quiere acusar a Ricardo Hausmann de gente del imperialismo yanqui la verdad que yo le sugeriría que que se hicieran oye los agujerios metamorfoseados de Merino como bien me acotó en mi concha medio porque me acordé era una referencia que hacía a los habitantes de un país vecino el almirante Merino ni siquiera ¿cómo le decían a los comunistas? les decía de alguna manera los humanoides eso era gracia eran los humanoides muchas gracias tenemos tema del día el tema del día tiene que ver con a la vuelta quiero plantear un tema tiene que ver con la situación de Carolina Goits después del apoyo al diputado Rincón Carolina Goits está reflexionando sobre su opción presidencial y las bases le están pidiendo que no se baje ¿debiera la senadora mantener su candidatura? ¿sí o no? eso 8 de la mañana con 28 minutos no te pierdas esta oportunidad celebra el día del niño con las tarjetas de crédito BBVA pagando todo lo que quieras hasta en 6 cuotas sin interés para conocer más de esta promoción ingresa hoy a BBVA.cl BBVA creando oportunidades consorcio se mueve por tu vida porque sabe que quieres cuidar tu auto y poder manejar tranquilo contrata hoy tu seguro auto consorcio que cuenta con asistencia 24 7 cobertura de robo responsable de civil auto de reemplazo talleres especialistas en tu marca y el mejor servicio conoce más en consorcio.cl consorcio seguros previsión ahorro tu vida es lo que nos mueve si necesitas información sobre inversiones la RAINVial te invita a que ingreses a su nuevo sitio web un lugar donde encontrarás contenido financiero opiniones y consejos de especialistas en inversiones porque la RAINVial.com no es solo un nuevo sitio web sino una nueva manera de comunicarse contigo el momento de manejar un Volvo es hoy no esperes más últimas unidades 2017 y modelos de gerencia a precios especiales cotiza tu próximo Volvo en mundovolvo.cl volvo innovation made by suite no pierdas tiempo y arrienda ahora en Hertz renta car porque volare con Hertz ya entre un millón y medio de kilómetros pero todavía quedan dos meses para ganar muchos premios de 500.000 100.000 o 50.000 kilómetros la Tampas www.herz.cl durante agosto Clínica Alemana te invita a chequear tu corazón aprovecha un 50% de descuento en los exámenes del programa condiciones e inscripción en alemana.cl si es tu salud es la alemana gran demanda por el artículo Ricardo Hausmann que tú mencionas así que lo estoy lo estoy si te lo mandé tu whatsapp Nico lo vamos a subir y la gente que lo ha pedido se los mando yo no que se meta a una .cl también 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 tu vida es lo que nos mueve en consorcio sabemos que puedes planificar y mejorar tu futuro ahorra desde hoy contratando tu APB consorcio así podrás mejorar o anticipar tu futura pensión estar protegido por un seguro y aprovechar los beneficios tributarios conoce más en consorcio.cl consorcio seguros previsión ahorro consorcio tu vida es lo que nos mueve maletas prepárense porque vuelve volaré con Hertz las maletas nos vamos de viaje porque todos tus arriendos participan en los sorteos de medio millón de kilómetros la tampas y premios de cien y cincuenta mil kilómetros para llenar tu maleta de kilómetros arrienda en Hertz reentacar todo lo que puedas en tu empresa los fines de semana o las vacaciones porque puedes ganar todos los meses volvió volaré con Hertz y las paletas estamos de fiesta casa híbrida explicada por un psicoanalista este mira este es la sublimación de lo sublime lo inexplicable de lo explicable eso es eso mejor ven a conocerla casa híbrida en vista a los bravos casas de doscientos treinta y tres a trescientos quince metros cuadrados con terrenos de hasta mil sesenta y siete metros cuadrados use la dehesa descubre las en socobesa punto cl socobesa todo es diseño ay gordo que rico el picnic si oye le transferiste a los maestros uuuh se me olvidó pero como y no ando con la tarjeta de coordenadas tranquilo yo hago la transferencia con BBVA Paz no necesito la tarjeta de coordenadas porque valoramos tu tiempo con BBVA Paz una nueva funcionalidad de la app BBVA Chile puedes realizar tus transferencias sin tarjeta de coordenadas y todo desde tu celular más cómodo, rápido y seguro conoce más de esta y otras funcionalidades en BBVA punto CL BBVA creando oportunidades infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en spiff punto CL es momento de vivir la experiencia de manejar un bordo aprovecha esta imperdible oportunidad para disfrutar hoy del máximo confort seguridad y el increíble diseño escandinavo últimas unidades dos mil diecisiete y modelos de gerencia con hasta diecisiete por ciento de descuento cotiza tu próximo Volvo en mundovolvo.cl o en cualquiera de nuestras sucursales Volvo innovation made by Sweden descuento válido hasta el treinta y uno de julio sujeto a disponibilidad de stock hoy tu banco está en una pantalla tus amigos en grupos de whatsapp tus series favoritas en internet tu currículum en linkedin y tu empresa está así de actualizada bienvenido a ISERT Chile pioneros en soluciones innovadoras factura electrónica contratos laborales electrónicos firma para impuestos internos es más fácil de lo que crees optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la cámara de comercio de Santiago visítanos en ISERT Chile punto CL o llámanos al veintitrés sesenta setenta y uno setenta y cinco ISERT Chile cero papel cero problemas cambiaste el escritorio por tu oficina lo que hacías por lo que te gusta hacer cambiaste todo estás conforme no vas a hacer nada más rompe el miedo y atrévete a más con Movistar Empresas pórtate a los nuevos pack móvil PYME y obtén tres líneas que incluyen minutos ilimitados ocho gigas libres además whatsapp correo y facebook ilimitado por sólo cuarenta y tres mil quinientos pesos mensuales por siempre contrátalo en movistar punto CL slash empresas atrévete a más y únete a una gran red con cobertura nacional condiciones comerciales y contractuales en movistar punto CL slash empresas movistar elige todo si se te pasó la fecha de obligatoriedad de facturación electrónica no te preocupes factura chile punto CL te puede ayudar con un plan a la medida de tu negocio más información en el veintis tres sesenta setenta cero uno o en ventas arroba factura chile punto CL con el respaldo y solidez de la cámara de comercio de Santiago si ya no vivimos como antes porque las casas se hacen con la distribución de hace cincuenta años en casa híbrida los espacios se adaptan a como vives hoy vista los bravos casas de 233 a 315 metros cuadrados en la dehesa descubres en socobesa punto CL socobesa todo es diseño contrata los nuevos pack móvil pymes movistar que incluyen tres líneas con 8 gigas libres facebook whatsapp y correo ilimitado más minutos ilimitados contrátalo desde 43.500 pesos mensuales en movistar punto CL punto CL slash empresas movistar elige todo la seguridad es obra de todos por eso cámara chilena de la construcción te invita a que juntos la sigan construyendo esto es un mensaje de la cámara chilena de la construcción obra de constructores obra de todos oye a propósito del artículo de Matías hay un par de datos con los que empieza el artículo de Ricardo Hausmann que dice que cuatro días antes del referendo 2.117 postulantes rendieron el examen para obtener su licencia médica en Chile de estos casi 800 eran venezolanos en un solo día 35.000 venezolanos cruzaron el estrecho puente entre los dos países para adquirir alimentos y medicamentos con Colombia con Colombia sí con Colombia eso es bueno son datos bien 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 relevantes para tener en cuenta pero nos gusta a nosotros tratar de repente de tener miradas retrospectivas no me acusen de reduccionista pero ustedes saben que una de las grandes molestias de la democracia cristiana con el gobierno es no haber sido invitados al acto en el que el viernes se recordó o se conmemoró o se celebró como lo quiera tomar el que quiera tomarlo los 50 años de la reforma agraria y esa esa constatación de los 50 años de la reforma agraria que se hacen en el gobierno de Ordo Ferri Montalba fue una invitación aparentemente neutra en la cual no participaron no participaron para nada ningún militante ningún partido aparentemente sino gente involucrada y la democracia cristiana siente que la reforma agraria es propia digamos y por lo tanto sienten que fue un acto de marginación pero también el próximo año se cumplen no perdón este año se cumplieron 50 años de la toma de la universidad católica el próximo pero espérate porque fue el 68 7 7 Valparaíso 8 Santiago exactamente no no Claudio Role que es nuestro invitado 11 de agosto del 67 11 de agosto del 67 estamos ahora ahora perfecto yo tenía la impresión que había sido el 68 pero pero en París ahora nosotros no anticipamos no anticipamos bueno la toma la universidad católica el famoso lienzo del mercurio ambiente que tiene una serie de cosas y un ambiente de convulsión que se vivía a fines de la década del 60 en el gobierno demócrata cristiano en el proyecto de la llamada revolución en libertad que encabezaba Bordo Frey Montalva con elecciones en el año 64 en que se habían unido comillas las fuerzas de occidente en contra de las fuerzas que venían del eje soviético para en una alianza entre la derecha y el centro para impedir el triunfo de un candidato marxista según se planteaba estoy refiriéndome a las lógicas de la época ¿qué pasaba en ese país en nuestro país en esa época hace hoy 50 años que en términos de la historia es como un suspiro Claudio Rorle gracias por estar con nosotros buenos días gracias a usted profesor de la historia de la católica y amigo de la casa gracias por haber invitado la verdad es que un país lleva una sociedad que está llena de expectativas es un tema de más largo tiempo hoy día entre los historiadores existe la idea de hablar de los largos 60 todas las décadas y todas las periodizaciones las vamos haciendo más laxas más amplias no ha tenido estrictamente al diseño y en este sentido en muchos sentidos para Latinoamérica la década de los 60 en realidad comienza a fines de los 50 porque el tema de la revolución cubana va a ser un tema muy importante y en ese sentido también hay un tema que tiene que ver con fenómenos que son todavía de más larga duración una transformación demográfica por ejemplo una sociedad que se va haciendo cada vez más joven nosotros teníamos el tema del censo ¿cierto? esto lo tenemos todavía pero con más polémica y el censo había ido relevante poniendo de una evidencia que el país estaba cambiando era un país cada vez más urbano pero también un país cada vez más joven comienza a generarse una expectativa claro y esas personas comienzan a tener demandas distintas a pensar en una sociedad diferente y a esto se suma además una transformación que tiene que ver con no solo con el clima de guerra fría que hace que en el fondo se vea un poco un mundo bipolar que se nota además en cosas de cultura popular de más aquí Nicolás a lo mejor es el único que recuerda el superagente 86 pero por favor con Max y la extraordinaria y la extraordinaria 99 la gente 99 y la mis serie favorita eso era parte del clima de guerra fría bueno ese clima que tenía también estas derivaciones por decirlo así graciosas de comedia pensamos en la película de Kubrick el doctor insólito inmediatamente después de la crisis de los misiles da un tono pero también hay un tono de cambio y de expectativas que tienen que ver con otras instituciones particularmente en el caso de la cultura y de la sociedad chilena con la transformación que tiene la iglesia la iglesia venía transformándose en Chile desde fines de los 50 había cambiado por ejemplo el biscopado chileno el 50% los obispos habían cambiado en pocos años y eran obispos que después van a tener un papel muy relevante pero sobre todo esto tiene que ver con lo que sucede en la iglesia universal que se hace más mundial se nombran cardenales y está el Vaticano Segundo y eso va a generar expectativas hay expectativas en el plano político hay expectativas también en el plano de participación como decía con los jóvenes etcétera cuando surge la revolución cubana surgen también las alarmas frente a la amenaza de que el comunismo se extienda por América Latina y comienzan políticas piensen ustedes en Estados Unidos ha sido elegido el año fin del 60 ha sido elegido el presidente Kennedy el presidente Kennedy toma una política de prevención de la revolución y entonces promueve la alianza para el progreso pero la alianza para el progreso supone una colaboración en un reformismo en transformaciones estructurales en la sociedad americana para conjurar el peligro del comunismo y en cambio llevar adelante un programa de desarrollo todo eso hace que se genere un clima de fuertes expectativas y en ese sentido el triunfo de la democracia cristiana con su discurso además generacional recuerden la marcha de la patria joven ¿no es cierto? y toda esa apuesta por el futuro se concreta el año 64 con una victoria bien importante pero sobre todo se confirma en marzo de 65 con un parlamento muy favorable para la democracia cristiana y con eso entonces se comienza a plantear esta idea de revolución y libertad que es un slogan exitoso pero también un slogan complejo porque en definitiva mantiene un alto nivel de expectativas de que se va a transformar la sociedad sustancialmente te escucho hablar de las expectativas y uno no puede pensar en el símil que hay con el contexto de hoy día ¿no es cierto? o sea por otras circunstancias tenemos efectivamente una juventud más activa una clase media más empoderada más educada distintas circunstancias que también van contribuyendo a la generación de esas expectativas que en aquel entonces venían dadas a lo mejor por otras circunstancias pero finalmente se van sumando entonces yo no sé si es el péndulo de la historia o es simplemente el avance el avance y el progreso y el pasar de los años pero que de alguna manera también nos tienen en una circunstancia o en un punto no sé si es un punto de inflexión o no pero en un momento que puede también terminar siendo un hito similar a ese en términos de lo que estaba pasando con la gente y cuáles eran sus expectativas y lo que el mundo político respondía es que uno tiene es decir la sociedad y las instituciones también tienen que hacerse cargo de sus decisiones y de su y de su promesa o de o de o de lo que desatan la imagen del aprendiz de brujo que muchos de nosotros recordamos al menos yo de mi generación con Mickey Mouse haciendo de aprendiz de brujo con la música de Paul Ducat bueno viene de una de una antigua faula que tiene que ver con que uno puede de repente desatar fuerzas que después no puede controlar eso es lo que sucede muchas veces en los procesos revolucionarios y a veces a una escala menor digamos cuando uno hace genera expectativas que no tienen un sólido respaldo o no tienen digamos un compromiso de cumplirlas digamos o sea las promesas de campaña finalmente tienen ese gran problema uno puede quedar prisionero de las promesas de campaña cuando están bien construidas o puede generar un tipo de frustración grande con esas promesas lo que sucedió en parte en la década de los 60 es que era legítimo que la población chilena aspirase a una participación mayor piensen ustedes que se había establecido la reforma del sistema electoral digamos la celda única que se permitía iba a evitar el cohecho y las malas prácticas en el sistema es decir verdaderamente la democracia chilena se perfecciona al menos formalmente en ese periodo en en a comienzos de los años 60 y en ese sentido las expectativas de participación el deseo de participar era más alto había una participación política diferente de la que existe hoy día y en ese sentido todavía se creía en estos grandes proyectos finalmente habían promesas concepciones de sociedad que eran promesas Claudio tú planteas algo que es muy interesante que probablemente se ha mirado poco que es la demografía efectivamente la población joven creció mucho en aquel entonces creció entre otras cosas porque la consecuencia que tenemos del aumento de la expectativa de vida que se produjo años después pero básicamente lo que ocurrió ese aumento de la población joven tuvo que ver con la disminución de la mortalidad infantil que es un proceso que empieza a ocurrir en Chile en torno a la mitad de los años 50 y que genera empieza a generar esta lógica más adelante entonces nos encontramos con una población mayoritariamente joven quiero intentar y puede ser abusivo y tú planteamelo si es así pero se produce una paradoja en que hoy día estamos viviendo desde la perspectiva de cierta juventud intelectual universitaria un movimiento que uno podría identificar casi como parecido en algunas situaciones al movimiento de los años 60 pero el tema práctico que aquí estamos en la pirámide poblacional es exactamente la inversa los jóvenes están crecientemente siendo menos que los viejos al menos en términos proporcionales y tenemos una sociedad mucho más vieja con unos jóvenes que intentan cambiar una sociedad en función de ello sí efectivamente creo que el escenario tiene puntos de contacto pero también puntos de divergencia esto es como que se tocan en un vértice y se alejan en ese sentido la forma de la palabra puede ser un poco excesiva pero de arremetida de la juventud en el espacio público en el espacio político va a ser muy fuerte en los años 60 y hoy día en cambio la forma en que la juventud se presenta es claramente contestataria mientras que en el otro momento fueron a por a conquistar ese espacio aquí ha tenido un carácter más bien contestatario y probablemente tiene que ver además con un mundo que no solo en Chile sino que en todo el planeta ha cambiado sustancialmente donde hay un tipo de crisis de instituciones que plantea escenarios diferentes nosotros creo que tenemos la tendencia fuerte en Chile por varias razones a hacer una historia un poco insular y a pensar de que lo que nos sucede a nosotros no pasa a nosotros solamente cuando en realidad es un fenómeno un fenómeno epocal entonces en ese sentido de la independencia de Chile que tiene que ver con lo que sucedió en Europa claro Francisco Miranda la prueba que pasa mal se ha relevado poco el rol de Francisco Miranda en la independencia de Chile en todos los países latinoamericanos más o menos coinciden la fecha exactamente entonces en ese sentido un fenómeno epocal no es casualidad no es cierto que claro nosotros tenemos el movimiento estudiantil chileno parte del 67 pero el año 68 se hace mundial y fundamentalmente en Europa digamos tiene en Europa y Estados Unidos tiene en el 68 su gran visibilidad pero nosotros habíamos partido antes y habíamos partido antes por otras razones en parte por razones que tienen que ver también con fenómenos de fuera yo en lo personal tiendo a subrayar un dato que pasa piola digamos en este año que se recuerda que se yo la reforma agraria que se recuerda la reforma universitaria nuestra dentro de poco va a ser en octubre va a ser 50 años de la muerte del Che ¿no es cierto? y que también es un nacimiento de un mito que ya ya estaba naciendo digamos pero que ahora se consolida pero en marzo del 67 Pablo VI publicó una encíclica que se llama Popular on Progresso y que es una encíclica súper importante mirada en perspectiva histórica porque al final de cuentas lo que hace Pablo VI en esa encíclica que son las encíclicas por decirlo una encíclica de transición de aplicar el Vaticano II es invitar literalmente invitar y sobre todo a la gente a los católicos del tercer mundo llamarlos a actuar llamarlos a movilizarse es por tanto una encíclica que tiene un peso significativo y hace que el mundo católico y sumémoslo a ese el mundo católico en comprometido pero más el mundo católico joven sienta que no puede seguir tolerando ciertas cosas el fenómeno de no resistir el de no tolerar más una situación y el moverse para hacer que algo cambie es fundamental en este momento y en ese sentido las reformas tanto la de la católica al paraíso que comienza en junio del del 67 y como la de la católica que se inicia en agosto con la huelga pero sobre todo con la toma que es el 11 de agosto del 67 marca un hito marca un hito la católica tenía las católicas tenían una significación pequeña en relación no quiero hablar de la universidad de chile por ejemplo en aquella época pero simbólicamente es muy importante lo que pasa en la católica lo que pasa en la católica tanto de valparaíso pero sobre todo la de santiago es que dicen necesitamos cambiar la estructura universitaria esto se venía pensando de mucho antes desde el mundo académico desde comienzos de los años 60 no es que surja de la nada esta idea de una universidad más compleja de investigación con institutos etcétera en la chile por ejemplo esto había crecido de una manera extraordinaria pero no dependiendo de las facultades sino que dependiendo de la rectoría y de la secretaría general en la católica esto sucede de manera más o menos acelerada y aparecen las figuras que en estas circunstancias se necesitan en ese sentido la aparición de Fernando Castillo como el conductor de este proceso el nuevo rector fue de Silva de Alfredo Silva Santiago exacto y que es el primer rector laico Castillo el primer laico exacto porque además venía de un conjunto de académicos tenían una idea de que la universidad tenía que estar al servicio del país tenía que estar en consonancia con el desarrollo esa llamada es la que para ampliar el punto es la que también lleva a que por ejemplo sea la propia iglesia en la que ya a fines de los 50 empieza a hablar de la propiedad de la tierra exacto empieza a hablar de la y inicie de hecho en sus propios campos la reforma agraria exacto se había comenzado a hablar de la reforma agraria ya desde un poco antes con la llegada de la alianza para el progreso una de las cosas que la alianza para el progreso promovía exacto entiendo que el gobierno de Kennedy le exige al gobierno de Alessandri en su momento la primera ley de reforma agraria se hace en el gobierno de Alessandri digamos siempre hay que de macetero claro que es un nombre un poco filmativo exacto pero era un tipo de reforma agraria que estaba ligada fundamentalmente a la expropiación de los terrenos no explotados no explotados no explotados claro pero eso habla de la necesidad o sea más allá de cómo se llevó porque creo que la reforma agraria tiene signos tan distintos como en cada administración Alessandri Frey y Allende claro cada uno tiene su sello su distinción pero hay algo que es transversal y que es común es la necesidad de modificar la estructura agrícola de Chile ciertamente y tanto es así que el mundo conservador capta eso el mundo conservador recuerden el aforismo que dice ser conservador no es oponerse a los cambios o ser reaccionario sino saber adaptarse a los cambios hay un momento en que el mundo conservador dice bueno lo que nosotros tenemos que hacer es una reforma agraria que tenga tales características el mundo va en esta dirección y entonces se hace esta reforma agraria pero que después se modifica y tiene que ver con la distribución terminar con los latifundios y en vez de establecer una reforma que tiene que ver con el número con la forma de trabajo de la tierra tiene que ver con el número de hectáreas de riego básico digamos que entonces ahí hay un cambio de criterio fundamental y por otra parte hay un fuerte acento en la sindicalización campesina en la creación de los asentamientos etcétera que tiene que ver con la idea y aquí volvemos sobre el proyecto de la democracia cristiana y este proyecto de expectativas generacionales no hay que olvidarse que la democracia cristiana había surgido como un partido de jóvenes había surgido de la juventud del partido conservador que había fundado la falange y habían mantenido un poco ese espíritu hasta la fundación de la democracia cristiana y entonces en ese sentido su apuesta por esta identidad joven los lleva a tener un programa reformista más bien profundo en el programa reformista estaba terminar con la estructura sí pero también crear un nuevo sistema de propiedad social porque finalmente el punto está en que finalmente lo que podría haber hecho mire sabe que aquí hay latifundios más explotados convirtámoslos en minifundios establezcamos sistemas de administración que mantengan la propiedad pero finalmente el asentamiento no generaba propiedad digamos no es justamente una de las distinciones entre la reforma primera y la segunda la segunda buscaba justamente un desarrollo comunitario y un cambio del concepto de propiedad social exactamente hay que pensar que esto se produce en la misma época no es cierto en que en el plan urbano se está dando la promoción social y todo este trabajo que tiene que ver con la promoción popular perdón promoción popular tienes razón que tiene que ver con el trabajo que viene desde el mundo de los estudios de la sociología Roger Beck y los centros de madre las juntas de vecinos etcétera hay una canción de los amerindos de Julio Nunchausen se llama Juan Verdejo y entonces en esa canción que es del año 70 un poblador que se llama Juan Verdejo comienza a cantar y habla que todo en el año de elecciones le vienen a ofrecer cosas y entonces y dice los democracistianos me dieron una mano y un momentito compañero ahora yo no soy más callampero ahora soy marginal y es como una especie de título porque efectivamente surgió este concepto de marginalidad y esta idea de que se podía transformar la sociedad con grandes proyectos con la creación de una serie de instituciones del Estado etcétera esos años 67 en el mundo y en Chile marcan también un cambio de periodo de ciclo completo más allá de si vamos en lo específico a la reforma agraria o a la reforma universitaria habla de que a Chile un poco le quedó chica la estructura social universitaria agraria productiva lo que fuera le quedó chico por el crecimiento que venía trayendo podríamos decir lo que le pasa haciendo la analogía con lo que ocurre ahora que esto de los 20.000 dólares per cápita de crecimiento viene el problema esto de los ingresos medios que hay una parte de la población que necesita más cancha había una estructura muy anticuada en el tema agrario yo leía a Peña el domingo por ejemplo quizás la estructura venía desde desde el principio de la república antes de la colonia las formas de tratamiento las formas de relación social del inquilino con el hacendado todo eso se rompe no se rompe desde el año 67 es lo que viene de hace más de 100 años en Chile exacto y por eso los críticos de la reforma agraria algunos de manera muy clara dicen en el fondo se rompió la estructura histórica del régimen hacendal digamos que era muy antiguo que había sido constitutivo de una cierta identidad chilena pero lo que pasa es que el mundo también ha cambiado sustancialmente son personas los chilenos de aquel momento comienzan a tener más conciencia de sus propios derechos y de sus desafíos yo creo que el desafío ahora también ciertamente y lo que me señalaba Nicolás recién acerca del sentido de comunidad es muy importante el sentido comunitario la idea porque parte del discurso ideológico que había levantado la democracia cristiana en la que creía y que era la base de su revolución en democracia piensa que para llevar a un caso de lo que estamos a recordar en unos días más en 10 días más en el 50 de enero de la reforma universitaria que hace la reforma universitaria crea desarrolla pone al centro de su debate la noción de comunidad universitaria y entonces se plantean una serie de desafíos que antes no habían estado presentes y que tienen que ver con que una universidad no puede ser aislada sino que tiene que servir a la comunidad nacional pero que además al interior de la universidad debe desarrollar un tipo de relación comunitaria que es de ayuda de recíproca de respeto recíproco de participación etcétera Don Claudio Role podríamos estar toda la mañana hablando de estos temas como todos los temas se conectan que impresionante como todos los temas hay líneas hay líneas punteadas en estos casos Claudio Role un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros nos vamos ya viene información privilegiada en la tarde vamos a estar en nosotros a Vedra nada personal y en las cartas notables la primera del mes de agosto un postdata formidable buenos días tengan buen día gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina